YouTube, Luis Nicorporán, el show de Luis Nicorporán, el show de Luis Nicorporán en YouTube y busca nuestra aplicación así mismo, Luis Nicorporán, deben ir a la opción debajo que dice podcast, ahí está el programa grabado o en la opción radio, no pueden escuchar en vivo. Las figuras más sonidistas del 2022, ¿quiénes son? ¿Pero cómo así sonidistas? Sonidistas, que sonaron, que buscaron sonido, que fueron las que estuvieron más en la palestra durante todo el año. Que ellos lo buscaron, lo hicieron a propósito. Exacto, que ellos lo buscaron, pero le funcionó, al final hablaron mucho de ellos, de esa figura. Bueno, podemos empezar también con Wazom. Wazom. Pero él no sonó. Claro. ¿Qué dijo Luis? Este sonidista. Escucha. Sonidista, sí, pero al final le copiaron mucho a Wazom. Claro, porque no sonó por su trabajo que hizo durante el año, sino por todo lo bochinchajeno que se metía. Yo entiendo que Alfa, porque Alfa, como siempre decimos, tira la piedra de la mano y cuando pasó el tema de los extraditables, él era quien tiraba. Y lo que pasó con Adonis, por ejemplo, lo que dijo también, a él le gusta tirar esa cosita. ¿Quién más buscó sonido así del año? Honguito. Ay, ay, ay. Honguito, porque cuando a Honguito lo dejaron, él hizo un bobo. Cuando le dieron la visa a Rochis, cuando se fue para la gira, Honguito se quilló. Alexandra buscó mucho sonido este año. Y no le funcionó nada. Pero buscó. ¡Claro! ¿Cómo que se lo buscó? Te pregunto, papá. Claro, de por vida. Alexandra está ahí en el paquete. Claro. Está tranquila. ¿Pero qué hizo ella este año? No, 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 porque es que aunque no le haya funcionado, buscó. Buscó sonido. Subió una vez más varias imágenes a su Instagram, haciendo alusión de que ahí tiene una pareja, imágenes fuera del país, imágenes con la pampara prendía, imágenes como siempre desde que Mozart tiraba algo. El tema del... Ahí se puede colar Mozart también. Mira, cuando digo que no le funciona o que no le funcionó durante este año, es que Alexandra todos los años, todo lo que ella posteaba, a la gente le importaba mucho. Este año, no sé si fue por el fenómeno Jailin y Anuel, que fue un fenómeno, que se llevó todo durante el año. Las publicaciones de ella, casi nadie le hacía caso, ya no tenían el impacto que tenían años anteriores. Y de lo que dice Eduard, las fotografías que ella subía justamente cuando estaba la promoción del concierto de Mozart, que al final después no se dio. Pero que tú digas que esa persona buscó sonido, no quiere decir que siempre sea sonidita, sino que este año hizo algo. Este año... Bueno, ahí se puede colar. No, no, pero no estoy hablando de ello. Yo estoy haciendo como una aclaración en general, porque yo puedo decir que Moisés Alcés buscó sonido con algunos temas. Sí, está en la lista, está en la lista. Pero ahí también está la hermana de Jailin. Eso es de la azul. Lo que pasa es que lo de ella entra muchos años. Por ejemplo, ahí estoy yo, si ella se habla de sonidita, yo me voy a meter. ¿Qué tú hiciste? ¿Por qué? ¿Qué tú hiciste? Bueno, a propósito, ¿qué tú hiciste sonidita? Mucho sonido, mucho sonido. Pero estamos hablando de sonido por nada. Y que veo a Eduard besándose con una gente, y que ese amor no es de verdad. El concepto al principio fue, se supone, el concepto al principio fue, gente que buscó sonido. ¿Cuál tú buscaste? No, es que a veces uno hace su trabajita buscando sonido. La gente lo toma como buscando sonido. Richard Hernández también fue alguien. ¿Richard? ¿Qué hizo Richard? Sí, claro. Pero recuerda que cuando pasó el tema con Caro Brito y todo, que no tenía que ver con él, él se montaba en esa ola y hacía esos poskilométricos buscando sonido. No, no, no. Va a decir que Richard no da a estar, Richard, que no lo siento. No, no está aquí, no está aquí. En el caso de Jessica Pereira, entiendo que capitalizó un sonidito heavy. Sí. Cuando salió de la plataforma donde ella estaba. Sí, por eso yo pregunté, escúzame, Eduard, por eso yo pregunté. Porque a veces no es buga, este tipo busca sonido. O sea, depende del contexto. Lo que pasa es que si lo buscan el sonido, lo que pasa es que uno no se da cuenta. Pero sí anda atrás de eso. Y en el caso de Jessica se le fueron viral muchas historias de eso, de lo que ella hace su sin tabú. Entiendo que manejó un gran sonido. Entonces sería Luin, ni las figuras que más sonaron durante el año, no las que más sonidos buscaron. No, 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 porque dentro de él, yo me incluí porque dentro de lo que uno hace, uno sabe cuándo está buscando sonido. Pero por eso te estoy diciendo a propósito cuándo estás. Es lo que uno tiene con fulanito, que te dije tu vaina con fulanito, eso es sonido al final. Sí, pero es que hay sonido que no se lo buscan. Porque por ejemplo, lo que pasó con Jessica no fue que ella se lo buscó, fue que se dio. Pero cae dentro del sonido. Eso es lo que estamos repitiendo. La materialista también capitalizó un sonido heavy en este año. Estamos hablando, claro, Lidl, claro. ¿Y en qué sentido? O cuando hizo su OnlyFans. No, pero eso es viejo. ¿Fue este año que ella salió llorando? No, fue el año pasado. Eso es de este año, cabrón. El año pasado. Fue el año pasado. Fue el año pasado. Vamos a buscar. 21 final. Vamos a buscar. 22 final. Búscala, búscala. ¿Qué le llegó hasta este año? Ahí está la muchacha que vino aquí, que trabaja en La Máxima. ¿Cuál? La que estaba... Vitaly Sancho. Vitaly. Sí, sí. No, Vitaly se ha buscado varios. Este año fue el año de Vitaly, buscase sonido con todo el mundo. Capitalizó un sonido sabroso. Y lo necesitaba la pobre. Hace un año que la materialista llegó. ¿De qué fecha es eso? Sí, eso es de noviembre 21. Yo lo busqué cuando hablamos de eso hace varios días. Entonces Vitaly está ahí en la lista. ¿La colaste ahí? Yo la colé. Claro, está. Claro, por supuesto. La colaste. La colaste ya. 4 de septiembre de 2021. Ya salen todos los programas hablando lo mismo. Pero le ha funcionado. Claro. Pero no ha dicho que no. Está hablando de sonido. Entonces, ¿qué te digo? Algo que no le funciona. Y tú sabes que Moisés, por ejemplo, fue papá sonido. En todas las cosas de Yailín se montó en todas. El año completo se habló de Yailín. Y Moisés... Vi que en la página de nuestro amigo Juan Carlos Jiménez, Fuego a la Lata, le hicieron un meme a Moisés de las veces. Fuego a la Lata, esa es la página... Sí, de Juan Carlos Jiménez. Ah, ok, ok, ok. Ahí le hicieron un meme a Moisés de las veces que había hablado en el año de Yailín. O sea, buscándose su sonido. Habló vos, Yailín. ¿Quién es Moisés? De Yailín. Moisés. Todo el año. Sí, claro que le funciona. Hablo más que yo del alfa. Moisés, hablo más que todos. A él lo nombraron, vocero oficial de Yailín. Ay, Dios. Pero fue hasta que dio la primicia que estaba embarazada. Te lo supieron. Y si no vamos a sonidita, Anuel y Yailín buscaron pile sonido, díganlo también. Y a propósito. Sonidita del año. Anuel y Yailín. Claro. En un inicio, sí, Yailín buscó muchísimo sonido. Y porque tú no dices Santiago. Mucho cuidado. También. Pero me medí yo. Es el papá del sonido. ¿Quién más buscó sonido este año? Tú sabes que también una que buscó muchísimo sonido fue la Mami Jordan. Sonido que le salió malísimo. Claro. Mi amor, pero ella buscó sonido porque tú sabes que ella se metió con el tóxico durante el año. Se metió con Yailín, se metió con la patrona, se metió con todo el mundo. Y ojo, ella no hacía eso para ella caer presa. Era para mantenerse en la palestra y estar sonando y le salió muy lavada. Ahí entra Mantequilla también. Y la brillada. Porque él se jodió después que comenzó a hacer entrevista. Mantequilla. Después estaba todo bien. Sí, porque estaba buscando su sonido. Venga acá, después del problema de Mantequilla dije que todo el mundo empezó a tumbar fotos de Mantequilla en las redes. Yo la dejé ahí, dejé todo, porque yo no inventí, no promoví. Hay gente que no se puede tirar fotos con ella, porque es que uno sabe que esa gente va a caer tarde o temprano y después uno sale ahí. Si le preguntamos al público entonces, como ustedes dijeron, el que buscó más sonido en el 2022, ¿quién es? El sonidista o la sonidista del año. 809-338-1037. Chedi, mamá Chedi. Toxicro capitalizó un sonido heavy con diferentes cosas. Bueno, habló de los bienes que él compró en Colombia, en Dubái, compró un apartamento en Miami. Le dijo un par de vainas al tipo. Este año fue que le dio los correazos al ladrón también. Fue este año. Sí, claro, fue este año que eso se viralizó. En una actividad del Insuperable también le dio una pecosa a un seguidor ahí que le intentó agarrar los glúteos. Sí. Bien dado. Lo de mamillo, bueno, que no. El intentó. Sí, porque lo de mamillo el dan con él. Claro, sí, también. Ok, teléfono abierto para el que escuche este programa. Arrancamos. Sonidista del año. Hello. Buen día. Ok, guay, guay, guay. ¿Quién es el sonidista del año, según tú? Yo creo que ese renglón número uno se lo llevo honguito guapa. Honguito, primero. Hello, buenas. Ay, está brillante también. Ay, brillante. Hello. La sonidista de que suena es figura. Sí, buena. Dale, sonidista del año. No lo es. Mira, mira, tú sabes que alguien se buscó un sonido. ¿Quién? Acerrolai. Acerrolai. Sí, sí. Acerrolai. Y le duró poco. No, ahora es que más comenta. ¿Usted sabe quiénes se le están quedando? Los evangélicos, los rabacucos. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Un piripiropi. Esos tipos son más sonistas que todo el mundo. ¿De quién tú me estás hablando? ¿De quién tú me estás hablando? Ese sujeto es un sonido. El pastor Santiago. ¿Sujeto estuvo tranquilo? No, ahora hay un lío grande. Sujeto lo quemó en estos días. Entra al ticto de sujeto para que tú veas. Te va a dar gusto. Seguimos escuchando. Sonidista del año 2022. ¿Quién es? Línea internacional. Aplica para la gente con la que uno trabaja. Sí, también. Claro, mi amor. Sonidista del año. 3, 4, 7, 4, 4, 2, 9, 3, 70. ¡Buen día! ¿Qué es lo que es equipo? Yomel Meloso, ¿se buscó mucho sonido? Yomel. Yomel. Yomel tuvo tranquilo. Yomel lo bien. No, no, porque acuérdate que él se metió en amores con, hemos llamado a la muchachita esa. Sí, con la muchachita. Con Aleica. Y después hizo, estaba saliendo como con la que hace la mueca también. Entonces, como que hizo un sonidito. ¿Con la gordita? Si tú comparas años anteriores, Yomel fue este año como que estuvo más tranquilo. Pero el que más sonó con relaciones fue Honguito. Honguito ha sonado con todo el mundo. Hello. Con Abigail Lapa. Ah, que la del compró un vuelo para venir atrás de él. ¡Buen día! ¡Buen día! Dime. Edward, ¿se buscó sonido con esos bikini? Edward. ¿Ok. ¿Te metieron? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Tú te buscaste un par de sonidos este año? Con los bikinis. ¿Te buscaste tu sonido este año? ¡Ay, sí, sí, sí! Tú sonaste. Este es el año que tú has sonado más. Gracias a Dios. Mi amor, ya lo sabes. ¿Quién más se ha buscado sonido este año? Eres muy fraco. No, pero este fue el oyente que te mencionó. Te protegimos. Y el que llamó también. Hasta la llamada de él te protegimos. Después te involucramos. Es un atrevido realmente. ¿Quién más se ha buscado sonido? Tiene la cara fingidor que tiene. Creo que Alajaza picó un sonidito heavy este año. No, estuvo tranquilo este año. Mira, y tú sabes que aunque él no es farandulero del medio, pero sonó bastante. Fue Toribio, el abogado. Este fue el año de Toribio. Ay, loco. Sí, pero él bregó muchos casos. Pero él bregó casi todos los casos. Martí de Brito sí se buscó sonido. Ey, ey. Buscó su sonido este año. Yo creo que los dos se llevan ahí a la par. A Casal no fue que le dieron los golpes este año. En este año, sí. No, pero Casal se quitó a tiempo. Pero sonó. Uye, sonó. No, él estaba viral con esos pecos sonidos. Llegó largo eso, sí. Sí, sí. Sí, porque llegó largo, porque a ti que comenzaron a percociar desde el puente. Son dos estrellas. Hasta fue largo lo que quiero decir, la situación. El proceso. Deben eso. Bueno, sonidista del año se lo ganó. Honguito. 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 Sin duda alguna. Escuchas el billete de 2000 de la Radio Matutina. Hecho de Luigni Corporal.